El que es, es Y en el capítulo 10, 16, perdón, de Lucas, los versículos 10 hasta el 15, leemos lo siguiente, Lucas 16, 10 hasta el 15, estoy leyendo en la nueva versión internacional, dice, El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Hay un refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Lo que quiere decir este refrán popular es que las apariencias no hacen a una persona. No es la apariencia, escuche bien, es la esencia. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Uno es lo que es. Amén. 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 Esa es mi iglesia. Vámonos. Aunque otros puedan creer que la apariencia hace a alguien, aunque algunos puedan creer que por la apariencia eres alguien en el fondo de tu corazón, tú sabes lo que eres y eso es lo importante. A las personas las podemos engañar con cierta facilidad, algunos de nosotros con mucha facilidad, pero a Dios no lo podemos engañar. En nuestros versos de hoy Jesús enseña claramente que el que es honrado es honrado. Amén. Muchas personas dicen ser honradas, pero a la hora de la verdad dicen, bueno, esto lo vamos a hacer así, pero no diga nadie. Cuando hacemos algo oculta, mis hermanos, no es honrado. En casa, en los negocios, en cualquier lugar. El que es, es. Si usted es honrado, usted no anda haciendo negocios chimbos. Si es mala palabra para algunos, perdónenme. Negocios chuecos. Si es mala palabra para algunos, perdónenme. Negocios torcidos. Aquí hay muchas malas palabras, pero no hay palabras maldichas, sino mal interpretadas, ¿verdad? El asunto es que, hermanos, el que es, es. El que es fiel, es fiel. Sin que nadie lo vea, aun cuando nadie lo vea, ahí es cuando es más fiel. El que es honrado, es honrado. El que es íntegro, es íntegro. El que es, es. No importan las circunstancias o lo que los demás piensen o hagan, somos lo que somos. Por eso le decía a los muchachos antes, no se dejen guiar, dirigir por los demás. Porque en ese proceso de buscar nuestra identidad, cuando somos adolescentes, hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Por lo tanto, usted asegúrese de quién es. Asegúrese de quién es. Hermanos, el contexto de nuestro pasaje habla del dinero. Jesús está hablando de las finanzas, de cómo manejamos las finanzas. Jesús habló más del dinero que del cielo y que de otros temas. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón del hombre y lo conoce. Y sabe que este es uno de nuestros mayores problemas. El dinero es uno de los mayores problemas del hombre. No que el dinero sea un problema, sino que el amor al dinero es raíz de todos los males, dice la palabra. Entonces tenemos que saber cómo manejar nuestras finanzas. Tenemos que saber cómo manejar nuestro dinero. Porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, tampoco vamos a ser fieles en lo mucho. Hoy, sin embargo, aunque entendemos las enseñanzas de Jesús y lo que él está diciendo en su contexto, queremos pensar en un asunto que está en el corazón de todo esto, lo que en realidad somos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos será definitivamente el resultado de lo que somos. Si lo que hacemos no es lo que somos, o lo que somos no es lo que hacemos, significa que no somos íntegros. No nos cuesta mucho esfuerzo hacer lo que hacemos porque somos lo que somos, ¿verdad que sí? Pero cuando usted hace lo que no es en su corazón, le cuesta esfuerzo. Aparentar cuesta esfuerzo, ¿verdad que sí? Hay que hacer algo extra. Recuerdo hace muchos años y me dio mucha risa, ¿verdad? Estábamos en un lugar y había una muchacha haciendo poses muy ficticias. Se paraba de unas maneras así y entonces un amigo de esos que no tiene muchos, como decimos, tacto, prudencia, le dijo, oye, tú estás viendo mucho Cosmopolitan. ¿Se acuerdan? Una revista que había, ¿verdad? Entonces parece que las poses las estaba haciendo, ¿verdad? Entonces le costaba, se veía que no era natural. ¿Verdad? Pero cuando nosotros somos lo que somos, vamos a hacer lo que hacemos con naturalidad, porque eso es lo que somos. Estoy explicando. Por el contrario, cuando en el fondo de nuestro corazón no somos honrados, no somos íntegros, no somos honestos, no somos fieles, como Jesús nos manda, todo lo que hagamos será pura apariencia. Y al final recuerde que aunque la mona se evita de seda, mona se queda. Es pura apariencia. Y Jesús le dijo a los hombres, ustedes hacen lo que les gusta a la gente, apariencia, pero Dios conoce lo que hay en sus corazones. Mis hermanos, aunque podemos engañar, insisto en eso, algunas personas, no engañaremos jamás a Dios, ni en la oración. El fariseo que oraba, Señor, yo, 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 él no pudo engañar a Dios ni siquiera en la oración. A Dios no lo podemos engañar. La palabra dice, por ejemplo, que Dios anda buscando verdaderos adoradores, lo cual significa que también hay falsos adoradores. Dios anda buscando que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no parte de lo que hacemos, porque si es parte solamente de lo que hacemos, lo demás es falso, no es verdadero. Pero, siguen conmigo, Dios anda buscando que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dios quiere que le entreguemos todo lo que tenemos, no solo el 10%. No pensemos que porque damos el 10% y además damos ofrendas para España o para otras necesidades, ya entonces el 80, el 85, el 70% de lo que nos queda podemos hacer con ello lo que queramos. No, eso es de Dios también. Y Él nos permite usarlo y Él quiere que seamos administradores fieles. Jesús nos dice que no todos los que dicen Señor, Señor con sus labios serán los que entrarán al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de Dios, que tienen todos estos versos en común, que no hay posibilidad de aparentar delante de Dios, el que es, es, el que es, es. ¿Podemos decir amén a eso? El que es, es. ¿Cómo entonces podemos ser? Para poder hacer. Si lo que hacemos no es resultado de lo que somos, no hay integridad. Somos íntegros cuando hacemos lo que hacemos como resultado de lo que somos. Eso es integridad. No hay discordancia, no hay discrepancia. No hay nada oculto. ¿Verdad? Como decimos, yo quiero ser igual de frente que de espalda, ¿verdad? El mismo. Y del lado también. Y del otro lado también. Que por cualquier ángulo que me miren, yo voy a ser la misma persona. Yo no tengo que estar aparentando. En donde esté. Yo no estoy fingiendo lo que yo soy, porque yo soy lo que soy. Vamos a ver hoy algunos principios que nos ayudarán a entender esta verdad que transformará nuestras vidas si las ponemos en práctica. La obediencia es lo que hace la diferencia. Amén. En primer lugar, mis amados, debemos reconocer que nuestro problema está en nuestro corazón. El problema es interno, no externo. El asunto es que muchas veces queremos culpar a los demás y culpar lo de afuera y culpar las circunstancias por nuestras actuaciones. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Verdad? Después de Adán, todos los hombres siguen diciendo, la esposa que me diste. Mentira. Yo conozco a sus esposas, son tremendas mujeres. ¡Es usted! Yo pensé que las hermanas iban a decir amén y se iban a poner de pie y iban a decir, predique para todos. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. No son sus esposas el problema. Son ustedes. No se van a poner de pie y no van a decir aleluya y no van a decir amén. Amén. Están las solteras por allá alborotadas, pero está bien. No hay ningún problema. El asunto es, mis amados, que el problema es del corazón, es interno. Jesús les dice, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pastor, ¿por qué solamente habla de los hombres? Porque ustedes son los líderes. Porque ustedes son cabeza de hogar. Porque ustedes son los sacerdotes. La mayor responsabilidad recae sobre ustedes. Si se están esperando que diga algo de las mujeres, se equivocaron. No voy a decir nada. Jesús dice que es del corazón de donde salen todas las cosas malas. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero pastor, si usted hubiera visto aquello. No, aquello salió de adentro. No fue por lo que pasó afuera. Jesús dice, el problema está en el corazón. El problema es interno. Amén. El problema no es externo. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso está dentro del corazón. Lo que Dios hace con nosotros, por otro lado, y lo vimos el domingo pasado. Segunda Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nuestro corazón también es nuevo. La única manera de que podamos ser cambiados de adentro hacia afuera es por medio de una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Que se llama la renovación, la transformación, el nuevo nacimiento. Nuestro nacimiento, literalmente nos corta, nos bota el corazón viejo y nos pone un corazón nuevo. Eso es lo que Él hace. Él no nos reforma, Él nos hace nuevos, dice la palabra de Dios. Nueva criatura es. Con ello, un corazón nuevo y por la eternidad. Ahora, ¿por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque el que tenemos, el que teníamos, más bien, si tenemos a Jesucristo ahora, ¿verdad? Era engañoso y perverso. Jeremías 17, 9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Wow. Entendemos ahora, ¿verdad? Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Les he dicho muchas veces a nuestras hermanas y a los hermanos también. Porque no se crean que las hermanitas también se las traen, ¿verdad? ¡Amén! ¿Qué pasó, hombre? Pero hoy todo el mundo está lento aquí. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Las hermanitas se las traen. El asunto es... No, digo nada. Vamos a seguir. Mis amados. El asunto es que debemos entender que el corazón es engañoso. Ya saben lo que les iba a decir, ¿verdad? Se los he dicho muchas veces. Que cuando le digan, te amo con el corazón. Mentira. ¿Verdad? Entonces, cuando Cristo pone un corazón nuevo en nuestras vidas, entonces podemos ver que las cosas van a ser diferentes. Entonces, nuestro problema está en nuestro corazón. ¿Entendemos eso? Creemos lo que Dios dice. Nuestro problema es interno. Nosotros vamos a responder a lo externo, no conforme a lo que dictan los principios de este mundo, ni conforme a lo que los demás esperan, sino conforme a lo que nuestro corazón nuevo en Cristo, a lo que el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, nos ha revelado, nos ha enseñado, y nosotros ahora no reaccionamos, sino que respondemos con un nuevo corazón. Amén. Entonces, primero, debemos reconocer que nuestro problema está en nuestro corazón. Eso es así. No le echen la culpa a los demás. La culpa es suya. La responsabilidad es suya. El problema es suyo. Si las cosas no están funcionando, mire adentro de su corazón. Segundo, a las hermanas les va a encantar esto. ¿Verdad? Ahora debemos reconocer que lo pequeño es lo grande. Los detalles hacen la diferencia. ¿Dónde están, hermanas? Tanto que se... Tanto... Y ahora les voy a hacer que dar mal. Tanto que se quejan en la oficina. Es que mi esposo, no se fijen en esto. Es que mi esposo, mire esta... Y uno me trae una rosita. Y los detalles, ¿verdad? Los detalles, ¿verdad? Ahora van a estar más pendientes. Debemos reconocer que lo pequeño es lo grande. Los detalles hacen la diferencia. Hombres, escúcheme bien. Los detalles hacen la diferencia. Amén. Los detalles. Ábranle la puerta a su esposa. Yo lo hago. ¿Verdad? Y cuando está lloviendo, más rápido se la abro. Y cuando yo entro mojado al carro, ella está sequita. Ella me mira y me dice, mi héroe. ¿Qué grande eres? ¿Cuánto te amo? ¿Qué quieres que te cocine? Mentira. Borra eso, Robin. Edita eso. Hermanos, los detalles. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que más que la cantidad, lo que vale es lo que hacemos con lo que tenemos. Hermanos, es muy fácil dar de lo que no tenemos. Es muy fácil dar lo que no tenemos. Voy a poner dos ejemplos, quizás conocidos. Uno es de aquel hombre que tenía un cochinito, un cerdito, un chanchito, un little pig. ¿Entendieron, verdad? Este hombre le dijo a Dios un día, Dios, si tuviera 50, era venezolano. Entonces le dijo, si tuviera 50 cochinitos, ¿verdad? Te daría 25. Si tuviera 30, te daría 15. Dios, si tuviera 20 cochinitos, te daría 10. Y Dios, si tuviera 10 cochinitos, te daría 5. Pero Dios, solamente tengo uno, no me lo pidas. Es fácil dar lo que no tenemos. Si yo tuviera, si yo pudiera, si yo hiciera, si me dieras, ¿sí o no? Nos identificamos con eso. Pero son los detalles, mis amados, son los detalles, son los detalles. Recuerdo también un hermano que tenía muy buenas intenciones, pero nunca las llevó a la acción. Este hermano me dijo en una ocasión, cuando estábamos renovando en Caracas, una casa para convertirla en templo. Él era arquitecto, entonces él quería que pusiéramos un piso así bien hermoso, de esa cerámica mexicana, bien bonita, ¿verdad? Hermosa, era una casa colonial, iba a quedar espectacular. Y entonces él me dijo, pastor, si me dan este contrato, le compro el piso y se lo instalo y hacemos todo lo que usted quiere. Y yo dije, gloria a Dios, amén, lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que no firmó el contrato. Entonces nos quedamos sin piso. Pusimos otro. No pusimos el mexicano, pusimos uno venezolano. El asunto es que este hermano estaba dispuesto a dar mucho, le daban el contrato, pero no diezmaba, no ofrendaba y no hacía nada. Si me dan, si alcanzo, si gano, si pasa, si ocurre, cuando tenga, cuando me den, cuando te portes mejor, entonces... No, hermanos, así no funciona la cosa. El Señor quiere que seamos fieles, honrados, íntegros, con lo poco o con lo mucho que tengamos. Si usted es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Se dice del hermano Colgate, sí, la pasta dental, ¿verdad? Era un hombre cristiano, llegó a ser un hombre multimillonario y le preguntaron en una ocasión, ¿cómo es que usted puede diezmar y ofrendar millones? Se dice que él daba el 90% a la obra y él se quedaba con el 10%. Entonces él dice, lo que pasa es que yo aprendí a ofrendar, a diezmar, cuando estaba muy niño y mis padres me enseñaban, que de un dólar que yo recibía, yo daba mis ofrendas y mis diezmos. Y como yo aprendí a dar de ese dólar, después cuando comencé a ganar mucho dinero, me fue más fácil, ¿se da cuenta? Entonces no espere dar montones cuando lo tenga. Comience a ser fiel ahora con lo que tiene. Y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de toda nuestra vida. Seguimos íntegros hoy, comencemos hoy, seamos honestos en nuestras relaciones hoy. Cuando alguien te hace algo, estás molesto, no hables con nadie más sobre eso y cuando esa persona con la que te inquietaste, te molestaste, se acerca y te dice, ¿pasó algo? No, no ha pasado nada. Y por detrás, si ha pasado algo en tu corazón. Sé honesto en tu relación, sé honesto con tus amigos, sé transparente, sé fiel. Eso no te da derecho a insultar, a no ser imprudente, ¿verdad? A no decir todo lo feo que tiene la otra persona, ¿verdad que no? Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que dice la palabra es que seamos íntegros en todos los detalles de nuestra vida. Hablemos de algo que todos tenemos y es bien importante, el tiempo. Mencionemos algo que todos hacemos con el tiempo y es ser puntuales, ser responsables con nuestras citas. Cuando somos puntuales en nuestras citas, cuando somos responsables con el tiempo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, mostramos integridad, honestidad, respeto hacia Dios y hacia los demás. Si nos comprometemos con todo el mundo para quedar mal con todos, no estamos siendo responsables, no estamos siendo buenos mayordomos. Se dan cuenta que no es solo el dinero y el que no es fiel con el tiempo, tampoco es fiel con su dinero. Este hombre le dijo a un amigo, le dijo, necesito que me prestes 100 dólares, que tengo una necesidad. Él le dijo, ¿cómo no? Yo te los presto. Le dijo, pasa por mi oficina mañana a las 3 de la tarde. Está bien, yo voy a estar mañana a las 3 de la tarde. Resulta ser que llegaron a las 3 de la tarde y el hombre nunca llegó. Se apareció a las 3 y media corriendo y le dijo, oye, perdóname que llegue tarde. Es que le puso cualquier cosa de esas cosas que decimos, ¿verdad? Cuando llegamos tarde. Entonces, ya tienes mis 100 dólares, me los vas a prestar. Él le dijo, sí los tengo, pero no te los voy a prestar. Pero, ¿cómo? Si quedamos en que... No, quedamos en que tú venías a las 3 de la tarde a buscar el dinero. Si llegaste tarde a buscarlo, ¿cuánto me costará que me lo pagues? Vas a llegar más tarde para pagármelo, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ser responsables, mis amados. Tenemos que ser íntegro. Tenemos que ser responsables con nuestra lengua. No somos responsables de lo que no decimos, ¿verdad que no? Si usted no dice nada de mí, yo no le voy a preguntar nada. Pero si usted dice algo de mí, sobre todo si no es verdad, le voy a preguntar. Si es verdad, le voy a decir, no lo riegue. Y si es mentira, lo voy a llamar y le voy a decir, ¿por qué usted dijo eso? ¿Se da cuenta? Pero una vez que decimos algo, somos responsables de lo que decimos y podemos hacer mucho daño con lo que decimos. El que es fiel en lo poco, ¿verdad? También lo es en lo mucho. Y eso tiene que ver con todo, con todos los detalles, con todas las cosas. Mostramos, hermanos, lo que somos en los detalles, en las cosas pequeñas, que en realidad no son tan pequeñas. Si me tomo ciertas libertades para ser infiel, si me tomo ciertas libertades para ser deshonesto, si me tomo ciertas libertades para no ser íntegro en las cositas pequeñas, si no soy fiel en lo pequeño, dice el Señor, tampoco lo voy a hacer en lo mucho. Cuidado con estar diciendo cositas chiquititas de otras personas. Cuidado con estar llegando unos minutitos tarde. Cuidado con estar haciendo cosas que no son realmente dignas de una persona que entiende que el que es, es. En tercer lugar, debemos reconocer que solo podemos servir a un solo Señor. Hay solo un set de estándares. Hay solamente una lista de reglas. Hay solamente una lista de normas. Un corazón dividido no es agradable delante de Dios. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Nadie puede servir a Dios y al mundo. Nadie puede servir a Dios y a ustedes mismos. O servimos a Dios o no lo servimos. No podemos servir a Dios a medias. Hay varios refranes que utilizamos popularmente para mostrar la importancia de la libertad, o de la lealtad, perdón, de la lealtad. Hay uno que dice, no debemos disparar unos tiros contra el gobierno y otros contra la revolución, ¿verdad? Estamos bien con todo. Pero hay uno más fácil, ¿es blanco o es negro? Los muchachos entienden más ese, ¿verdad? O es blanco o es negro. No hay grises, no hay puntos, no hay colores intermedios. Esto es lo que Jesús está diciendo. No podemos servir a Dios y a alguien más. Además, Dios no quiere compartirnos. Él es celoso. Y hemos usado este ejemplo muchas veces. Si usted está casado, su esposa no quiere compartirlo. Su esposo no quiere compartirla. ¿Verdad que no? 99,9% no. 110%. Dios es celoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Él es celoso. Él no cela porque nos ama. Porque Él sabe que estando en sus manos estamos mejor. Porque Él sabe que su plan es mejor para nosotros. Porque Él nos creó. Él anhela lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie nos haga daño. Y Él sabe que estando en otras manos, que siguiendo otras normas, que siguiendo otras reglas, que siguiendo otros estándares, vamos a estar mal. No vamos a estar tan bien como en sus manos. No nos van a salir las cosas tan bien como salen cuando estamos viviendo bajo su voluntad. Dice hermanos, no podemos servir a Dios a las riquezas. No podemos servir a Dios y a alguien más. Si servimos a Dios, obedezcámoslo. No es 99%, es 100%. No es algunas cosas, son todas las cosas. En cuarto lugar, debemos agradar a Dios. Y es una afirmación de lo anterior. Debemos agradar a Dios en todo. Esto quiere decir que no podemos quedarnos con algunas cosas para nosotros. Dios lo quiere todo. La parábola de la perla de gran precio, ¿verdad? En Mateo 13, 45 y 46, dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. No perlas, ¿cómo se llaman esas perlas que hacen cultivadas? No perlas cultivadas, ¿verdad? Que la meten en la otra y le dan un pellizco a la otra, entonces comienza a llorar. Y entonces, no esas perlas, ¿verdad? No, las perlas de verdad. Las perlas que se forman allá en el mar, ¿verdad? Como en el proceso que se debe formar. Dice, cuando encontró una de gran valor, una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto? Todo lo que tenía. Todo. Es como que este hombre fue al banco, quería comprar algo, y le dijo al señor de banco, al banquero, ¿verdad? Le dijo, bueno, necesito un préstamo porque conseguí una perla y la quiero comprar. Y esa perla vale todo el dinero del mundo, esa perla es increíble. Entonces el banquero le dijo, ok, tienes que darme todo lo que tú tienes. Le dice, bueno, usted conoce mi cuenta bancaria, mi cuenta de ahorro, saque todo el dinero que hay en la cuenta de ahorro. Y le dijo, pero también tiene dinero en la cuenta corriente. Y el hombre le dice, no, porque es la corriente, no, o es todo o es nada. Y el hombre le dice, bueno, está bien. El banquero le dice, bueno, veo que tiene una casa con nosotros, tiene un mortgage, tiene ya superávit en su cuenta, ¿no? No, pero la casa no la puedo entregar. Dice, señor, ¿es todo o es nada? Y el hombre le dice, pero, pero, ¿y dónde voy a vivir? Entonces me voy a tener que ir a mi tráiler. Ah, tiene un tráiler. El tráiler también. ¿Y dónde quiere que viva? Entonces voy a vivir en mi tienda de campaña. Tiene una tienda de campaña también. Es todo. Dice la palabra que este buscador de perlas encontró una fina y la quiso. Así que cuando la quiso, vendió, ¿cuánto? Todo lo que tenía y la compró. Eso nos enseña, mis amados, que con Dios no podemos andar a medias tintas. No hay tal cosa como un profesional médico, carpintero, abogado, cualquier cosa que usted haga, vendedor, no hay un profesional, no es un vendedor cristiano, no es un médico cristiano, no es un vendedor cristiano, no es un cristiano médico, es un cristiano abogado, es un cristiano. Su primera vocación es ser cristiano, es ser hijo de Dios, es ser discípulo de Cristo. Lo demás viene después. Usted no está manejado por la regla de estándares que pone el colegio de abogados, ni el colegio de médicos, ni su compañía, que le enseñó cómo usted debe manejar las ventas. Es la palabra de Dios. Esto es lo que debe manejar nuestras vidas. Es lo que Dios enseña en su palabra. Y si algo va en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces debe dejarlo. Porque debe seguir lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, somos discípulos a tiempo completo. Recuerden que el que es, es. El que es, es. No hay tal cosa como que yo soy cristiano a veces. Y a veces no lo soy. A cantantes y a deportistas y a gente famosa que se han convertido al Señor, sus representantes les han pedido que traten de separar su vida profesional de su vida privada. Y algunos han caído en la trampa. Y entonces cuando son cristianos, cuando están en su carrera, cuando están en su, eh, lo que están haciendo, entonces se olvidan de que son cristianos. Pero los que realmente han conocido al Señor, pueden decir, no, no hay diferencia. Yo soy. Yo soy lo que soy. Entonces es importante que entendamos el principio, mis amados hermanos. Si alguien de veras se ha hecho un discípulo de Jesús, es imposible esconderlo. No podemos dividir nuestras vidas. Debemos agradar a Dios en todo. Esto significa que debemos obedecerlo en todo. Tenía un profesor del seminario, Roberto Tucker, que él cuenta que cuando se casó, ¿verdad? Y se casó jovencito, le daba pena. Cuando llegó, lleva en su luna de miel, que iba a los diferentes lugares, llegó a una recepción de un hotel, y entonces llega con su esposa y él llega, él llega como creyéndose que era un hombre ya muy espeto, muy maduro en todo esto y le dice, eh, buenos días, eh, por favor. Entonces le da toda su, su, su charla al hombre, ¿no? Y el hombre le dice, ah, felicidades. Y él le dice, felicidades porque, por su nuevo matrimonio, se ve que es recién casado. Quería ocultarlo, pero no podía. No podemos ocultar lo que está a la vista de todos. Se da cuenta. Cuando somos discípulos de Jesucristo, va a salir, va a relucir, la gente se va a dar cuenta. Mis amados hermanos, el que es, es. La invitación de hoy, en primer lugar, es a mirar lo que hay en nuestro corazón. A mirar lo que hay en nuestro corazón. Junto con el salmista, digamos, en el Salmo 26, 2. Salmo 26, 2. Y están escribiendo. Dice, examíname Señor. Ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Saben que en la Biblia, en el hebreo, cuando alguien, le decía a alguien que lo amaba, no le decía, te amo con el corazón. Le decía, te amo con mis entrañas. ¿Verdad? ¿Verdad? Que cuando usted ama a alguien, cuando usted tiene ese sensamiento, esa sensación de amor, ¿Verdad? Cuando usted tiene ese deseo de estar con su esposa, con su amada, como yo lo tengo ahora, ¿Verdad? La sensación que tiene, viene de aquí, de las entrañas, están, ahí se siente un vacío en el estómago, decía la canción. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿O yo soy de otro planeta? No, yo sí lo sentimos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, con las entrañas, amamos con las entrañas, sentimos de lo más profundo. Cuando dice la palabra las entrañas, es que viene de lo más profundo. El salmista dice, examíname Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas, allá donde nadie más llega. Tú entra y purifica, limpia, transforma, purifica mis entrañas y mi corazón. Y también en el Salmo 139, 23 y 24, dice Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. ¿Qué cosa? ¿Mira qué? Mis entrañas, mira mi corazón, mira mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Señor, dime si mi conducta no te agrada. Si hay algo en lo más profundo de mi ser que a ti no te agrade, que no está acorde contigo. Si mis pensamientos, si hay algo que no te agrada, Señor, por favor, dímelo. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esta es la traducción en lenguaje actual. Si están escribiendo, Salmos 139, 23 y 24. Hermanos, que Dios nos ayude y que decidamos ser íntegros. Es decir, a mostrar con hechos lo que pensamos. Que no haya un divorcio entre lo que hay en nuestra mente y corazón y nuestra conducta. que seamos honrados. Cuando digamos palabras amables eso es lo que hay en nuestro corazón. No estamos fingiendo ni pretendiendo. Que seamos transparentes en nuestras relaciones con los demás. Que le digamos a Dios, Dios, a ti y solamente a ti quiero agradarte. Que sirvamos al Señor en todo, con espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que somos y tenemos. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle a Dios, Dios, entiendo que mi problema en mi corazón?